Sin dudas que uno de los servicios que serán los últimos en abrir y que se han visto de los más afectados en esta cuarentena es el rubro de servicios para eventos. Para eso estamos en comunicación con Ignacio Andraca. ¿Cómo estás Ignacio, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Un beso para atendernos. Contanos Ignacio acerca de este petitorio, esta propuesta que hoy a la mañana, en horas de la mañana, acercaron al municipio. Bien, les cuento que ya hace alrededor de tres semanas que venimos trabajando arduamente en la agrupación de proveedores de servicios para eventos de Tandil y dentro de los relevamientos que hicimos en los 200 agrupados que ya llevamos hoy hicimos un petitorio declarando a nuestro sector en emergencia. Lamentablemente ya llevamos más de 70 días sin actividad económica y sabemos que esto va para largo. Por lo tanto, se empieza a hacer cada más dificultoso nuestro subsistir y nuestra diaria. Así que lo que hicimos hoy fue llevar al Ejecutivo y al Consejo Deliberante un petitorio representando a más de 600 familias que hoy representamos con diferentes peticiones. A ver, contanos en líneas generales, Ignacio, qué es lo que están solicitando y si el mismo petitorio también tiene incluso alguna especie de protocolo de actuación que tenga que ver con, por supuesto, los sanitarios. La realidad es que debiéramos separarlo por dos lados distintos. A lo que es protocolo, que ahora si querés lo conversamos, y lo que es el petitorio exclusivamente de por ahí las necesidades que hoy nos emergen. Bien, dentro de los puntos que tocamos en este petitorio, estamos conversando con el tema de solicitamos la extensión de tasas municipales, la suspensión o reducción del servicio de luz comercial, ver si nos pueden hacer alguna gestión por el gas comercial, ver para aquellos que somos varios, los que no accedieron a beneficios a nivel nacional, si existe algún crédito blando, algún subsidio como para poder paliar y solventar algunos gastos obviamente y egresos que hoy tenemos con ser ingresos, algún subsidio, alguna ayuda económica, como decía. Después, bueno, también hay gente que tiene pago de alquileres de salones, de eventos, depósitos, oficinas y bueno, que nos gestionen ante las autoridades nacionales todo lo que se pueda suspender de impuestos nacionales, ¿verdad? Después se solicita asesoramiento legal y técnico, lo legal en cuanto a cuestiones tributarias y laborales y en cuanto a lo técnico, por ahí sí metemos lo que es protocolos, que si bien sabemos que nuestros protocolos para activación de, bueno, de actividades parciales está bastante dificultoso, pero no así decimos que debemos ya, que de hecho estamos trabajando en protocolos para cada sector y después un protocolo para todo el sector en general, para cuando empiecen a habilitarse a nivel obviamente nacional podamos estar preparados para poder... Cuando decimos protocolo, son todas aquellas obviamente prácticas, buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo para poder dar confianza, minimizar riesgos y actuar bajo el plan que obviamente Nación nos propone. Claro, pero todo esto sin olvidar que estamos hablando de una fiesta, que estamos hablando de festejos, que estamos hablando de baile, de alegría, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estamos hablando de una fiesta, así que sin baile, sin interacción de la gente, la fiesta obviamente no es la misma esencia que siempre ha sido. Así que no tenemos mucha certeza todavía, sí tenemos los canales abiertos de las distintas áreas del municipio, ya estamos trabajando en los protocolos, ya estamos al tanto y trabajamos también en el protocolo gastronómico que se elevó a provincia, estamos esperando resultados de eso. Creo que eso puede darnos un aliento si eso se llega a probar, para que si se habilita eso probablemente podamos de a poco nosotros con los salones y la gastronomía poder empezar a implementar, aunque sea sin fiestas, sin baile, sin espectáculos, pero por lo menos empezar a generar alguna actividad parcial. ¿Quién los recibió hoy en el municipio, Nacho? La realidad es que hoy utilizamos la mecánica por mesa de entrada, dejamos las dos peticiones, obviamente que estamos a espera rápida de resultados para que nos llamen, ya esta semana se pone en tratamiento el Consejo Deliberante y estamos esperando también la comunicación del Ejecutivo, para ya sentarnos a charlar. Yo supongo que esta semana sesiona el viernes el Consejo, así que estará en tratamiento la mesa y la semana que viene deberíamos más tardar estar sentados charlando del tema. Seguro. Bueno, Ignacio, también, a ver, vos nos comentabas esto que han solicitado, alguna especie de asistencia financiera o económica financiera, más allá de lo que compete al municipio, en cuanto a tasas, esta posibilidad de solventar alquileres. ¿Cómo es la situación también con los propietarios de los locales? Sí, se entiende el contexto en el que estamos, aunque también muchas veces el locador es un medio de vida. O sea, digo, ¿hay acuerdos en líneas generales? ¿Cómo mantienen ese tipo de relación? Mirá, esos son tratamientos particulares que cada prestador acuerda con cada alquiler, ¿no? O con cada, en realidad, o con cada uno que hace... Pero no hay nada establecido con parámetros generales para que digan, miren, la alquiler se va a bajar un 50%... Claro, pero digo, perdón, ¿en líneas generales reina la buena disposición, el entendimiento? Sí, pero con la buena disposición únicamente no nos alcanza. En algunos casos ha habido que le han suspendido o disminuido los valores de alquiler, pero la realidad es que los costos siguen corriendo y nosotros, muchos de nosotros, el único ingreso que generamos genuino es con actividad de eventos. Imagínate que todo sigue, las obligaciones continúan y por más que las paralicemos, en un momento las vamos a tener que responder y se va a hacer cada vez más pesado en el tiempo. Y nosotros nos avizoramos que esto, septiembre, octubre, siendo muy optimistas, podamos llegar a empezar a ver alguna activación parcial de algo, pero la verdad que el algo no va a ser, obviamente, lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, ojalá que al menos el de eso. Es una situación compleja y bueno, también supongo se pedirá que haya, bueno, una vez que se puedan habilitar, si Tandil continúa con esta situación del no contagio, del virus no circulante, bueno, ir viendo como en otras provincias, de poder realizar algunas cosas, exceptuando en este caso, o como dijo el propio Intendente, cortando la provincia en dos, ¿no? Por supuesto, hay que dividir y separar, bueno, en eso tiene que trabajar la Intendencia y tratar de lograr que nos den un tratamiento diferencial, porque ya llevamos, por suerte, varios tiempos sin casos en Tandil y ojalá que así sea, que siga así, pero bueno, ya sabemos, tenemos conocimiento público de que otras provincias ya están abriendo sus puertas de sus restaurantes, ha habido festejos en salones, festejos, digo, apertura para 10 personas, en fin, de a poco se van habilitando algunas otras cuestiones. Somos cautelosos, estamos obviamente abiertos a conversar y a sumar para poder ir destrabando, y bueno, con ese espíritu estamos, nos agrupamos como para representar, poder escuchar a todos los que están detrás nuestro, de hecho lo hemos hecho a través de relevamiento permanente, tenemos subcomisiones con cada sector, escuchando permanentemente, abriendo canales de capacitación, bueno, viendo, tratando de acercar a quien menos puede también alguna que otra asistencia social, siendo de Nexo, y bueno, y entre todos, bueno, llevarlo adelante de la mejor forma. Seguro. Ignacio, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio y con el canal, y por supuesto quedamos a disposición ante cualquier novedad o cualquier respuesta que tengan de parte del legislativo o del ejecutivo. Muchísimas gracias. Buenísimo. La semana que viene seguramente lo vamos a estar molestando para mandarle novedades de los avances, así Dios quiera. Les mando un beso, chicas. Gracias. Estuvimos conversando con Ignacio Andraca, bueno, hablando de la situación compleja, por cierto, de todos los prestadores de salones de eventos que, por cierto, nuclean mucho más de lo que es el propio salón, ¿no? Por supuesto. En esto hablamos de DJ, fotógrafos, ambientadores, candivar, videos. Sí, maquilladores, bueno, toda. Sí, 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 es impresionante todo lo que... Es un rubro muy, muy amplio que ojalá, bueno, haya alguna ayudita. Sí, se contemple, exactamente.